Ay, no me mates con cuchillo, ni con bala americana Mátame con tus amores, ay, prenda querida pelada Mátame con tus amores, mami, ay, prenda querida pelada Ay, llego yo a compter a cama Cama de van a embalar Si no tengo que me diga Ay, ya te paga que te cae Si no tengo que me diga Ay, ya te paga que te cae ¡Déjate los pañeros! Ay, ya te paga que te cae Ay, llego yo a compter a cama Ay, ya te paga que te cae Ay, ya te paga que te cae Ay, ya te paga que te cae Ay, sonido Maricona Sonido Raúl Sonido Raúl Sonido Raúl Ay, ya te paga que te cae 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 Mato Vierta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.